¡Suscríbete al canal! La música melancólica y las letras que hicieron famoso a Carlos Gardel hace más de medio siglo son ahora más actuales que nunca. Y en muchos países la gente está aprendiendo a bailar tango. Los caraqueños no son la excepción. Todos me gustan. Hoy yo lo siento por dentro. A mí se me meten la carne, el ojo ese, me voy por ahí. Yo entré sin saber nada y ahorita sé bastante como para, o sea, si puedo sacar a una persona a bailar. Entre ochos, punteos y carreteos, jóvenes y mayores tienen un motivo para aprender a mover el cuerpo y el alma. Y nada mejor que tener como profesor a un auténtico bailarín argentino. El gusto y las ganas es lo principal. En la clase recalcamos siempre, en la cabeza piensa, el corazón transmite, los pies obedecen. Es un juego de a dos, un baile de a dos. Se puede caer en el mundo. Estoy bailando tango y esos tres minutos, tres minutos y medio son nuestros. Nada más. ¿Y qué es lo que hace que la gente se emocione así con el tango y se entusiasme tanto? Y puede ser una connotación sensual que tiene esta danza que no la tienen los otros ritmos. Explícate que el comunicarse a través de las miradas podemos saber veinte figuras, pero a lo mejor hacemos dos o tres que son las que nos gustan. Y ese acercamiento, ese alejamiento, ese juego, esa seducción que está implícita en el aire, esa magia que nos pertenece a nosotros dos y nada más. Eva Perón, el Che Guevara y el tango componen la trilogía de argentinos que están de moda en el mundo entero. Películas como Perfume de Mujer y grabaciones como Tango de Julio Iglesias han puesto al mundo a cantar en un fardo. Siempre pensamos que va a ser éxito y todas las fantasías corren y pensamos que va a ser el mejor ámbito de nuestras vidas, pero no imaginaba que corría tanto. El tango es sexo, el tango naturalmente es sexo. Sin rumbo y desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Esta música que se elevó desde los arrabales o suburbios argentinos hasta las pantallas de cine, se nutre de vivencias como el desengaño, la muerte, el amor y la amistad. Realmente me encanta el tango, o sea, nunca creí que llegara a comunicarme con mi pareja de esa forma. Estos bailarines aficionados ya han formado el Club de Amigos del Tango. Quieren inundar con esta música los parques y los salones de baile. Orgulloso por ver a tantos venezolanos sintiendo el tango como lo puedo sentir yo, que lo escuché desde niño. Y entusiasmado porque esto significa que hay un futuro para nosotros aquí, que podemos realmente reunirnos, cosa que ya estamos organizando, bailar, hacer amigos, en fin, no sé, me parece una experiencia maravillosa. El entusiasmo de las mujeres solo tiene un problema, la falta de bailarines varones. A los talleres se presentan muy pocos hombres, o sea, siempre las mujeres triplican la cantidad de los hombres. Entonces, bueno, este es un gran problema, pero, bueno, vamos a aprovechar lo que se pueda. Y es que el tango es el baile de la sensualidad y el erotismo. Las piernas atrevidas hacen de las suyas, pero en pareja. Y aunque las damas se roban los aplausos, es el hombre el que lleva la batuta. Para bailar tango la mujer tiene que ponerse en un rol, no inferior, pero de seguimiento. La mujer tiene que seguirlo al hombre. El hombre lleva la voz cantante y sonante. A los ojos del público y de la cámara, la mujer se roba todo. Se roba la cámara, se roba las fotos y se roba los aplausos. Pero entre nosotros los dos sabemos que el que te hizo hacer eso fui yo. De todas formas, también sabemos los dos que yo no te dominé sin que vos te dejarás dominar. Entonces ahí viene el juego de los dos. Cuerpo a cuerpo, el tango recorre el mundo sin distinciones de idioma ni idiosincrasia. Mayra Navarro para CNN desde Caracas. En escenario, esto es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarnos en la mejor opción de noticias del entretenimiento. Les habló Glenda Umaña. Hasta la próxima.